Increíble lo que le pasó a Javier Carmona, porque esta fue una lesión que le causó un terrible daño en la arteria aorta. Y el cardiólogo Marco Almerí nos explica cuál fue la cardiopatía que llevó a la muerte de Javier Carmona en la siguiente nota. Hace más de dos años Javier Carmona lucía así, sano, fuerte y nada hacía presagiar que el exgerente de televisión estaría por más de 24 meses en estado vegetativo y que su vida acabaría a los 56 años. La lesión que causó aquel daño cerebral irreversible se dio en agosto del 2018. Los médicos cardiólogos que lo atendieron de emergencia diagnosticaron disección aguda de la arteria aorta. Llegó pero ya llegó complicado con la disección, con compromiso ya neurológico. Tuvo una condición que se llama una disección aguda de aorta, es una súper emergencia que tiene altísima mortalidad en cualquier parte del mundo. Pero ¿qué significa este diagnóstico en la arteria más importante del cuerpo humano? En la disección de la arteria aorta la capa interna se desgarra, la sangre pasa a través de esa capa interna hacia la capa media a gran presión. Si el desgarro continúa y la capa externa también se rompe, entonces la sangre saldrá de la arteria aorta y va a ocupar los espacios del tórax o quizás del abdomen. El cardiólogo Marco Almerí explica que los síntomas son muy parecidos a los de un infarto. La disección aguda de la arteria aorta empieza con un dolor muy intenso a nivel del pecho. Los pacientes dicen sentir un dolor desgarrante, cizallante a nivel del pecho, la espalda y del cuello. También sienten dolor a nivel abdominal, además sienten que les falta el aire, la presión baja súbitamente y tienen dificultad para hablar o dificultad para ver. Y estos pacientes además pueden tener parálisis. Los pacientes indica que muchas veces esta rajadura se presenta porque el colesterol se va acumulando en la pared que protege la arteria y la va adelgazando, debilitando a tal punto que con una elevación de presión se puede llegar a romper. Cuando la rajadura de la pared de la arteria es pequeña, se realiza una intervención quirúrgica y muchas veces los pacientes no presentan secuelas. Pero cuando se rompe por completo, como en el caso de Javier Carmona, y se pierden más de dos litros de sangre, el daño llega a ser hasta mortal. Si nos hemos demorado más de cinco minutos en esa recuperación y las neuronas se quedaron más de cinco minutos sin sangre y con oxígeno, las neuronas mueren. Y eso es irrecuperable. La persona se quedará en una condición vegetativa. El cardiólogo señala que este diagnóstico se puede prevenir con una tomografía multicorte, que se recomienda a pacientes hipertensos mayores de 40 años. Al detectarse a tiempo la lesión, se pueden colocar parches que actúan como mallas protectoras para la zona debilitada y así evitar daños fatales.